buenos días compis hoy boletus con carabineros este guiso que vais a ver es muy parecido a una ración que servíamos en el lavadía que era boletus en salsa de gloria bendita y recordando un poquito eso he hecho esto pero lo importante no es este plato en sí sino la receta que vamos a hacer con la mitad de este plato así que espero que os guste y que disfrutéis de la receta hasta el próximo vídeo comenzamos bueno en una cazuela vamos a poner un poquito de aceite y añadimos unos ajitos vamos a hacer dos preparaciones a la vez que luego al final las juntaremos las hacemos por separado por temas de cocción y tiempos cuando estén los ajitos empezando a oler bien vamos a añadir la cebollita y vamos cebolleta fresca de acuerdo dejamos ahí plus que vaya pochando por otra parte en la sartén vamos a añadir un poquito de aceite y vamos a hacer lo mismo vamos a añadir los ojitos en los ajitos en este caso desde frío vale los echamos en frío y ya le damos fuego y lo dejamos ahí que vaya un poquito a poco haciéndose removemos de vez en cuando ambas preparaciones y añadimos en esta primera tomate frito como tres cucharadas y lo dejamos pochar cuando ya haya pochado un rato vamos a añadirle las cabezas y las pilas de los carabineros excepto la de ocho carabineros son excepto las cabezas de dos que las pondremos de adorno en el plato y ya os diré como hay que se cortan dejando una medalla por decir la forma un un trozo del cuerpo en la cabeza para que no se salgan los líquidos y se reserva que luego la freiremos con un poquito de harina para que queden crujientes bueno una vez que tengamos los carabineros dejamos pochar un buen rato vale aquí se ve poco tiempo pero echamos un buen rato vamos a añadirle cuando haya pochado un buen rato un poquito de brandy como una copita más o menos y luego dejamos pochar cuando haya pochado un poquito le añadimos un poquito de moriles motilla como una copita también de brandy me refiero a una copa de brandy en la cantidad de moriles que vamos a echar hemos echado una copita de brandy y ahora echamos como otra copita pero de moriles vale y dejamos pochar un poquito y vamos a añadir caldo de pescado y marisco por otra parte en la otra sartén que el ajito ya está empezando a oler bien vamos a echar el puerro la parte blanca de un puerro picadita y vamos a pochar añadimos el caldo de pescado y marisco como hemos dicho en las pieles y las cabezas de los carabineros y vamos a dejar cocer he hecho más caldo se ve poquito pero he hecho más caldo y vamos a dejar cocer durante 20 minutos veis que los boletus los estoy echando son congelados son boletus edulis muy buena calidad y los he hecho a la sartén esta sartén tendría que tener más fuego pero es que lo está haciendo un fuego eléctrico que no tiene potencia pero que lo vamos a hacer así me era más cómodo y ya está pues si no va a soltar mucho caldo el boletus pero tampoco creáis que lo soltó entonces lo dejamos ahí pochar bien pochado bien pochado el boletus que suelte su agüita que empiece a hacer gelatina porque digamos que los hongos pesan un poquito el caldo le añadimos otra copita de brandy a los boletus y ahora vamos a quitar las cabezas y las vamos a pasar por la batidora colarlas bien coladas y volvemos a calentar el caldo una vez que los boletus lleven un rato cociendo como estáis viendo vamos, friéndose más bien y empieza a hervir este caldo lo dejamos hervir dos minutos y se lo vamos a incorporar casi todo yo he reservado del caldo he reservado la mitad para hacer otra preparación entonces freímos las cabezas añadimos el caldo a los boletus y ahora vamos a dejar que espesen si por casualidad echáis mucho caldo no dejéis de echar un poquito de agua con maicena al final para que espese freímos las dos cabezas como habéis visto que estén crujientitas mirad el caldo que ya está espesando le he echado un poquito de agua con maicena y cuando tenga esta textura vamos a añadir los carabineros porque ya en dos minutos tenemos el plato terminado troceamos los carabineros ocho carabineros y añadimos la carne en el último momento al caldo movemos un poquito para que se integren con el resto de los boletus vamos de la preparación y podemos apagar el fuego que esos carabineros ya están y a servir y emplatar bueno tiene una pinta extraordinaria y bueno el sabor espectacular lo único que no se parece a la ración que nosotros preparábamos pues nosotros la hacíamos en la plancha los boletus y luego echábamos un caldito espeso por encima pero tipo salsa de carabineros con trocitos de carabineros y todo que le llamamos gloria bendita de carabineros añadimos un poquito de sésamo negro por encima y como siempre nuestra ramita de perejil y tenemos un plato exquisito veréis que preparación vamos a hacer con el mismo caldo y la misma preparación que hemos reservado una parte que disfrutéis de la receta hasta el próximo vídeo compis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!